Aquí está Jenny, aquí está Nati, aquí está Andy y las chicas del baile. Señoras y señores, ¿bailamos? ¿Estamos listos? Mira cómo bailan las chicas. Mira cómo bailan las chicas. Mira cómo bailan las chicas. Para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo. Para abajo, para abajo. Más abajo, más abajo, más abajo. Para arriba, para arriba. Para arriba, para arriba, para arriba. Más abajo, más abajo, más abajo. ¡No, no, 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 no! ¡Boa, mi carajo! ¡Chuca! ¡El carajo se llama chicas del baile! ¡Chicas del baile! ¡Chicas del baile! ¡Chicas del baile! Para los chucanos de Chayapata Para toda la tercera granulada de Chubria Los Lugas ¡Eso! ¡Envivo a vida! Chiquita es hermosa y bonita Me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita Me dice te amo mi amor Por ti yo siento lo mismo También la quiero ir a Esa flor de primavera Vestida de dulcega ¡Arriba las barcas! ¡Arriba! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Los Alterados! ¡Los Alterados! ¡Los 23! ¡César Laura! ¡Cantamos! Eres la chica del baile Mi amor, mi cielo y mi vida ¡Ganamos César! ¡Es la chica del baile! ¡Señora Airel! ¡Mi amor, mi cielo y mi vida! ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! ¡Rumba, rumba! ¡Gobbia, cumbia! ¡Gobbia, cumbia! ¡Arriba las palmas todos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Aaah! ¡Para! ¡Vamos, seis,歲o, seis! ¡Ay, vamo, pra la Manuco! ¡Eh, eh, 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 eh! Chiquita es hermosa y bonita, me dice te quiero mi amor Chiquita es hermosa y bonita, me dice te amo mi amor Y yo siento lo mismo, también la quiero y la amo Es la flor de primavera, destina de dulce cantor ¡Arriba los polvos! ¡Arriba! 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 ¡Fuérase! ¡Fuérase! ¡Fuérase con los sucres! ¡Hey! 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 Voy Alberto, chica del baile, chica del baile Eres la chica del baile ¡Señora Inés! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡De Camilaca! Eres la chica del baile ¡César Gaura! Mi amor, mi cielo y mi vida ¡El nacido! ¡Hey! 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 ¡Hey ¡Camilaca! ¡Qué bonito! Para todas las chicas hermosas de Tacna y todo el Perú Saludos para Belín y claro que sí, para Mari ¡Camilaca! ¡Camilaca! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Chica sexy! ¡Eso! Diego! ¡Va a rollo! ¡Eso! ¡Arriba todas las chicas sexy! ¡Me va a cítero! ¡Eso! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos! Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre coqueteas al pasar Porque eres líder, los que quieren Mas yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo por tu amor ¡Cantamos! Chicas sexy, 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 sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir ¡Cantamos, chica! Chicas sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir ¡Eso! Y con mucho sentimiento Para tan rapero y el mundo ¡Dos! ¡Fiontra! ¡Due! ¡Eso! Muévanse, muévanse, muévanse Estoy muy enamorado, también desilusionado Porque siempre lo que te vas al pasar Porque eres libre, Dios te quiere Mas yo soy el más sincero Celoso estoy sufriendo, por favor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita, no me hagas más sufrir Le saltamos Cuay cuay, cuay Ay, 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 ay Donde salida Cuay 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 мир Donde salida Arriba disputa Cuay cuey cuay 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 ¡Jajajaja! ¡Tagna! ¡Soltando! 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 ¡Fue! ¡Llegaron los clásicos! ¡1990! ¡Lurita! ¡Dame! ¡Platita! ¡Arriba las palmas todos! ¡Púscame en el barrio del dolor! ¡Pascuala! ¡Reclusivamente no hay ni luz! ¡Canchamos! ¡Canchamos! ¡Ven, ven siempre! ¡Para adorar! ¡Todo el mundo! ¡En la calle puede agritar! ¡Canchamos, Lulita! ¡Lulita! ¡Dame papita! ¡Lulita! ¡Dame chiquita! ¡Canchamos! 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 ¡Lulita! 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 Se han rompido en un petalón Siempre bailamos una plaga La chiquita tesorri de la gana Lulita, dame bandita Lulita, dame chiquita En un baile, la chiquita lo extrañó La luz fugaz Historiación Un pelo, un pelo ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Bien! ¡Bien! Y la gente como me llamo ¡Como Alberto! ¡Como Diego! ¡A veces como a mí! ¡Como papá! ¡El gato! ¡Vamos a Beto Cuchiri! ¡Beto Cuchiri! ¡Vivo, vivo! ¡Bosame en tinieblas, Padre Sol! ¡Dame por opciones! ¡Y un rano que vendrá el dolor ¡Interracional! ¡Bandadía! ¡Que lastime el humor! ¡Lantar! La vida, la desolación Lulita, dame práctica Lulita, dame chiquita Amigo, 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 amigo Felicidad Tengo que honrar Historiación, un reloj Que dolor Por Camilaca, esto es Lulita Arriba, arriba Arriba Esperamos Esa es la hora Señora Camilas Esa es la hora Ay, 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 so Guaya, guaya En vivo vivo Chica Arriba las palmas Esa es la hora ¡Gracias hermano! ¡Gracias! ¡Mucho macho! ¡Se cansaron! ¡Por el medio colombiano de Colombia! ¡Tagna! ¿Se cansaron sí o no? ¿Dónde está mis hermanos de Huánuco? ¿Dónde está mis hermanos de Gustarapoto, Arequipa, Juliaca, Puno? A todos mis hermanos del Perú. Se lo pensé para la gama de producciones. Yo quiero saber una cosa. Alberto, Alberto.